Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy voy a mostraros mi top 5 de páginas web que tienes que conocer si eres dibujante Dibujante, ilustrador, concept artist o cualquier derivado A ver si me pongo el micro donde se escuche, por favor, porque si no vamos a tener un grave problema Y voy a enseñarte mi top 5 personal de páginas web que tienes que conocer Y no voy a enredarme mucho, vamos a verlo, vamos a verlo porque si no, aquí lo voy a contar ahora y lo voy a enseñar La primera de ellas es Pinterest, ¿vale? Es posible que alguna de estas páginas la conozcáis De hecho es posible que Pinterest la conozcáis muchos de vosotros Pero el que no la conozca, pensadlo, el que no la conozca y lo descubra en este vídeo Me va a amar eternamente Y no me extraña, yo la primera vez que me enseñaron Pinterest dije Ya está, ¿dónde te pongo el altar? O sea, te amo, ¿cómo no he conocido esta página web antes? ¿Vale? Pinterest es como la página web de referencias a nivel artístico por excelencia, ¿vale? Desde fotógrafos, ilustradores, animadores, incluso Todo lo que sea de contenido artístico, o sea, todo lo que sea de creación artística Cualquier creador artístico usa Pinterest porque es que está la magia artística del ser humano O sea, lo, 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 ¿cómo se dice? Lo que es trending ahora actualmente, o sea, lo que es Tiene una palabra esa cosa, no me acordaré Pero da igual, la pondré aquí, en algún sitio Lo que es mainstream Y lo que es del pasado y de los rincones más recónditos del planeta Y del, todo está en Pinterest Y la maravillosidad de Pinterest es que tú puedes ir investigando Y donde quieras, pues tú dices Ah, pues mira, esto mola Y entonces clicas en esa imagen Esto no me mola Mira, skate, vamos a ver cosas de skate Clicas en esa imagen y te lleva a ella Y luego te recomienda cosas parecidas Y una vez te recomienda cosas parecidas, ves otra cosa Y te sigue recomendando cosas parecidas No sé por qué estoy mirando cosas de skate Si estamos aquí para ver cosas de ilustración Pero tú puedes poner, eh, One Piece Y entonces te sale todo de One Piece Y dices, ah, pues esta me gusta el estilo así A ver qué hay parecido Y bajas y te salen más cosas Y luego te lleva a otra cosa que es parecida por color O parecida por temática O parecida por lo que sea Esto debe tener un algoritmo interno En plan una inteligencia artificial Brutal dentro Y es que es maravilloso Y aquí puedes descubrir Lo que jamás habrías imaginado en tu vida Es maravilloso Y además lo que te permite aquí Es crear tus propias carpetas Donde puedes almacenar las cosas que tú quieras Yo tengo aquí mis propias carpetas Te haces una cuenta Y te creas tus propios tableros Y puedes ir almacenando cositas Yo tengo un tablero que es de todo cosas Que me interesa el color de esas cosas Aquí uno que es todo de Outfit Que meto aquí cosas de cosas japonesas De cosas de Outfit de todo tipo Y tengo 17.000 millones de pins Y cada vez que necesito inspiración en mi vida Digo, ah, Pinterest Cielos Colorines Es que es maravilloso, ¿vale? Pinterest Si no lo conoces Tienes que conocerlo La siguiente página Que vamos a ver Dejame un segundo Que lo miren Mi bonito teléfono nuevo Este es otro clásico Que espero que conozcáis todos Y es ArtStation ArtStation es una página Que casi es como un porfolio Online Donde aquí se mueven muchísimas cosas A nivel profesional Y tener una página de ArtStation Con tus ilustraciones E irla actualizando Es fundamental O sea, a nivel artístico Es como la página por excelencia Donde están todos los artistas Pues yo que sé De concepar De ilustración De todo Sobre todo concepar Para videojuegos Pelis, animación Y demás Están aquí Y aquí Esta página tiene de todo ¿Vale? O sea, tiene de todo Todo esto que veis por aquí Lo tiene Pero a mí me gusta mucho Esta página Para ir descubriendo artistas Porque en la página principal Aquí en ArtStation.com Te aparece aquí al principio Los trendings Digamos De esa De esa semana ¿No? Entonces te aparecen aquí Ilustraciones random De las cuales Pues tú puedes coger Y dices Vale, pues voy a clicar En esta O en esta Y entonces Pues te lleva Por ejemplo aquí Te lleva esa ilustración Y tú aquí tienes la ilustración Aquí a veces ponen Se pueden poner varias imágenes Entonces te ves que es un modelado 3D Y que luego le ha metido color Y te ha sacado este render Esta ilustración final Digamos Y aquí a la derecha Te viene Quien lo ha hecho Entonces puedes ir a Fabricio Scipioni Scipioni Nunca sabré pronunciar en italiani Y Aquí está la magia Te lleva a su página principal De Artestation Donde va subiendo todo su contenido Entonces aquí es que es maravilloso Porque Te puedes ir otra vez A Artestation A la página principal Y ves que te recomienda Y de repente Pues te empiezan a salir Cosicas nuevas Porque esto cambia De una vez para otra Muchas cosas se repiten Por ejemplo Veis que aquí está el mismo El Fabricio Que hemos visto antes Pero yo que sé Te sale por aquí Otra cosa nueva Pues esta me gusta El color A ver que es De Alexandre 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 Le podemos dar aquí A ver que más cosas hace Parecidas A ver si hace cosas parecidas A esa que nos ha gustado Y podemos venir aquí Y vemos pues que este tío Hace concept Hace diseño Sobre todo de personajes Algunas cositas de entornos También y tal Armas Brutal Y entonces pues aquí Puedes ir conociendo Distintos artistas Puedes buscar también Algún artista que conozcas ya Pues dices No quiero a Yo que sé tío Al Ross Vamos a buscar al Ross Pues Ross Drauz Y entonces pues aquí te sale Ross Drauz Y aquí tienes Y aquí accedes a su A su chisme Ross Dame el like Dejame un comentario La siguiente Que vamos a A entrar Y que voy a enseñaros Y por esto he dicho Que No sé si lo he dicho Que esta son mis Mi elección personal De 5 páginas Que tienes que Que tener en cuenta Si eres dibujante Es Paper Monsters Que nada Paper Monsters Es la web que tengo yo Con Arganza Que es de Pues lo mismo De aprendizaje online Vale Aquí son todo cursos de dibujo Tenéis además cursos gratuitos Que nunca me cansaré de decirlo Tenéis 3 cursos gratuitos De hecho podéis veniros aquí Y si no queréis ver Los cursos normales Podéis venir aquí A contenido gratuito Y dices No, no me enseñes los de pago Porque al final los voy a comprar No quiero verlos Pues te pones aquí En contenido gratuito Y aquí te salen los que son gratis Que simplemente tienes que Clicarlos Añadirlos al carrito Mira le das aquí Le das añadir al carrito Y ya vas a tu carrito Y ya le das a finalizar compra Aquí veis 0€ Finalizar compra Y entonces ya te registras Con tu nombre y demás Y puedes empezar a hacer el curso Que los cursos son en vídeo Son online Están grabados y editados Entonces una vez Te registras Y has comprado Sin pagar Y sin poner tu tarjeta Ni nada raro El curso Pues ya puedes empezar a hacerlo Y son como vídeos Explicativos Como por capítulos Y demás Depende del curso Los gratuitos son más escuetos Los cursos tochos Los normales Son Vale vamos a continuar Con el top Y la siguiente Oh si si Este ya lo he mencionado En otro vídeo Pero para Si hay alguno que no la conoce Sé que también me lo va a agradecer Así que no podía no decirla Vale La página es Quick Poses Vale La página número 4 Es Quick Poses Quick Poses Y tengo un vídeo entero Os dejaré el link Para que podáis ir a verla Esta página Necesitaba nombrarla Porque es que de verdad O sea es una de las páginas Que más he utilizado yo A nivel de dibujo Y es para practicar poses Vale Puedes elegir Los diferentes Estilos de dibujo El estilo de fotografía Que quieres que te salga Y en cuanto tiempo Quieres dibujar esas fotografías Entonces Te van saliendo fotos En este caso Pues pone aquí cada 60 segundos Pues cada 60 segundos Te sale una foto nueva Y puedes dibujarla Y vas practicando poses Y demás Tengo un vídeo entero explicándolo Con lo cual No voy a entretenerme mucho Pero eso Es una página para dibujar poses Que si quieres dibujar bien Sobre todo cuerpo humano Evidentemente Tienes que conocer esta página O alguna de las que hay parecidas a estas Porque hay Por lo menos conozco Una o dos más Seguro que es de poses No sé si van con tiempo Las otras o no Pero bueno Que esta Para mí esta es la que utilizo Y creo que hay que conocerla Y por último Una página Que para mí es Brutal Fuente de inspiración De cuando A lo mejor que ni siquiera Tengo ganas de dibujar Pero digo Joder Voy a ver si me motivo un poco Pues me meto en esta Que es Concept Art World Que esta página es maravillosa En esta página Lo que vais a encontrar Es Los mejores artistas del mundo Van a estar aquí Books Trainings Artists Aquí te presentan un artista nuevo Que es John Liberto En este caso Training Con el tío este De Klaus Otro pedazo crack Que se tío Pues aquí diferentes cosas Y son como artículos Entonces tú clicas en alguno Vamos a ver por ejemplo Este artist Que este de hecho Ya lo tenía fichado Y es muy crack Le clicas ahí Encima de la foto Mismamente Y aquí te cuentan Muy poquito sobre este artista Aquí brevemente Y te empiezan a mostrar Algunas de sus mejores ilustraciones Y esto tío Es que es Es que es oro puro O sea es que es maravilloso Aquí también Puedes conocer una cantidad De artistas Y ver El trabajo de ellos Que es que es una verdadera Preciosidad O sea Y además Lo que mola Es que hay De mil estilos Tío Que burraza esto Que guapo Hay de mil estilos Diferentes Entonces Vas bajando Y tienen ya 300 páginas O por lo menos 100 páginas seguro De miles de artistas Ahí Y de artículos Que van saliendo Y si sale una peli nueva Pues te enseñan cosas De esos artistas Que han hecho esa peli Y cosas así Es brutal Esta página es bestial Y bueno Pues aquí tienes las ilustraciones En pequeñito Pero puedes clicarle Y se te abren en grande Y entonces puedes flipar En full hd Esto es la hostia Es que esto es bestial O sea esta página Tenéis que conocerla Entonces pues nada Yo aquí me tiro la vida Yo intento no entrar mucho Porque aquí se me pasan las horas Me pongo a mirar aquí Historias Y empiezo a enviar artistas Digo este mira el color Brutal Este de abajo también Y empiezo a abrir pestañas nuevas En plan de vale Ahora veo este Pues es que luego voy a ver este otro Mira este color es brutal Este ya lo había visto En otra ocasión Y es que es Es que es maravilloso De verdad Y nada Pues eso Yo aquí me paso las horas Viendo Aprendiendo De ver que hacen otros artistas Este como trabaja el color Me parece muy interesante Esta El color de esta es brutal Bueno y de la otra Que es roja Que hemos visto antes también Es impresionante Entonces Para mí esta es una de esas páginas Que si no la conoces Sobre todo si te gusta el concept art Por eso se llama concept art world World Tienes que conocerla Ya está O sea Realmente para mí Tienes que conocer todas estas páginas Si o si En tu vida In your real life Así que nada Bueno Hasta aquí Estas top 5 páginas Que tienes que conocer Espero que te haya Que te hayan gustado Espero que hubiese Por lo menos una Que no conocías Y que ya tengas entretenimiento Para un rato Y nada Creo que molaría ver en profundidad Algunas de estas páginas O incluso investigar ahí De Descubriendo artistas De no sé qué O viendo No sé Algo así De entrar en profundidad O cuáles son mis pines O mis tableros De Pinterest O Pues interesante No sé Dejádmelo en los comentarios Así que nada Lo dicho Espero que os haya gustado este vídeo Si queréis más vídeos así Interestings De este tipo De este estilo de vídeo Me lo podéis decir Si os ha gustado el vídeo Darme un buen like Caso ahí para arriba Si no estáis suscritos Suscribíos Y nos vemos En un próximo vídeo Que seáis felices chicos Un besazo Mua